Bueno, pues vamos a iniciar las jornadas del seminario y lo vamos a hacer con enorme brillantez, porque el primer compareciente es nada más y nada menos que don Jaime de Salazar Yacha, que es un gran, gran especialista, especialista en diferentes materias, en diferentes especialidades, todas ellas relacionadas y la verdad es que produce un tipo de conocimiento, el suyo, que resulta absolutamente necesario si se quiere coordinar, si se quiere poner en relación genealogía, heráldica, nobiliaria, derecho premial. Entonces, en todo ello, él es una figura y un gran conocedor. Presentarlo para mí es muy fácil en este medio en el que estamos, porque todos ustedes conocen a don Jaime Salazar. Don Jaime Salazar es un funcionario del Estado que se dedica a estudiar. Pero no a estudiar de cualquier manera, sino que su formación de jurista hace que se vuelque en la historia de las instituciones para hacer una excelente tesis doctoral sobre la casa del rey de Castilla y León, en el derecho nobiliario, dando opiniones, dictaminando, y todo ello de una manera nunca, nunca sometido a precio, sino que de una manera absolutamente generosa. En genealogía, una vez, él y yo trabajamos a la limón y sí cobramos, quizás la única. Tú pusiste la firma. Yo puse la firma y la cantidad. Pero bueno, nos salió aquella cosa, salió bien en todos los aspectos y también en el científico. Entonces, su obra es una obra impresionante. Si ustedes ven su currículum, pues es un currículum muy estimable, porque es académico de la historia, académico de número, y nosotros nos beneficiamos de sus conocimientos. Él es el encargado de hacer los informes de la heráldica municipal y escucharlo, pues es un verdadero placer cada vez que los lleva al pleno. Ahora tenemos un nuevo sistema en que hay una comisión previa, la comisión de heráldica, que integra don Hugo Doble, don Miguel Ángel Ladero, quien les habla y él mismo, y después las opiniones de la comisión, que son sobre los informes de don Jaime de Salazar, pues se llevan al pleno. Y yo les puedo asegurar que escucharlo es un verdadero placer y sobre todo un medio de aprender muchísimo. Sigue publicando y además publicando con un enorme éxito. El último libro, publicado por la Real Academia de la Historia y el Boletín Oficial del Estado sobre las dinastías españolas, pues ya está completamente agotado. Se está preparando la segunda edición y ha tenido una enorme acogida. He citado solamente dos libros, este último y su tesis doctoral. Y de su éxito solamente tienen que hacer una cosa, para saber su éxito solamente tienen que hacer una cosa, ver, y hay medios informáticos para conocerlo, el número de citas que se hacen de sus libros, el número de citas de la Casa del Rey de Castilla y León, por citar solamente ese, es enorme, pero lleva muchos años, pero el número de citas que ya se han volcado en la red sobre las dinastías es también muy estimable, con lo cual yo creo que va a superar incluso al número de citas de la Casa del Rey de Castilla y León. Todos ustedes lo conocen, o sea que yo seguir hablando sobre don Jaime de Salazar, pues creo que no es ya ni siquiera necesario. Lo que sí les quiero decir es que es infatigable y que cada proyecto del que me habla pronto se convierte en una realidad y esa realidad es el prolegómeno de un nuevo proyecto del que también me habla. Me precio de su amistad, de compartir con él mesa en la Academia todos los viernes y hoy aquí esta tarde y de haberlo presentado. Y ya don Jaime de Salazar les va a ilustrar. O nos va a ilustrar. Ahora no, ahora se ve bien. Yo robaría que si en algún momento se me deja de oír bien se me haga alguna seña, porque muchas veces a lo mejor el micrófono no está situado en la dirección correcta. Bueno, antes de nada tengo que manifestar mi bochorno. Primero porque se me dice que podía empezar a las cinco y media y son las seis y menos diez y todavía no he empezado. Y claro, luego va a venir don Amadeo y va a tener una hora entera para hablar y yo en cambio voy a tener aquí ni siquiera tres cuartos de hora. Y luego el otro bochorno de tener que escuchar a don Felidiano por enésima vez todos esos inmerecidos elogios que me prodiga cada vez que me tiene que presentar. Bueno, ahora ya todo esto naturalmente lo digo en broma pero bueno, ahora ya empiezo a hablar en serio. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a los organizadores es decir, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación la Universidad Nacional de Educación a Distancia donde he sido profesor y ahora soy honorario jubilado y la Real Asociación de Hidalgo por invitarme a y sobre todo a inaugurar este curso de una forma inmerecida curso de Introducción al Derecho Premial a Concesión de Honores y Distinciones. Subone, como digo, un honor para mí debido como siempre a la benevolencia y amistad de los directores don Javier Alvarado, don Feliciano Barrios y don el general don Fernando García Mercado. Ah, ahí. En primer lugar he de corregir el título de esta intervención porque en su inicio se me planteó el título del Derecho Nobiliario y la Constitución de 1978. Yo protesté protesté porque dije si tengo que hablar de la Constitución de 1978 únicamente la conferencia puede durar cinco minutos para decir que la Constitución de 1978 no contempla para nada nada que pueda tener nada que ver con el Derecho Nobiliario. Dije más bien que el título de la conferencia y de mi intervención sería el Derecho Nobiliario y el Sistema Constitucional que es algo más amplio y que tiene una trayectoria de todo de más de un siglo. En primer lugar tenemos que comenzar subrayando que Nobleza y Derecho Nobiliario son conceptos propios y casi exclusivos del régimen preconstitucional es decir de aquel régimen estamental que concluyó con la Monarquía Absoluta. Primeramente con la aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812 y definitivamente tras la muerte de Fernando VII en 1833. Con este proceso se pasó así de un régimen estamental tradicional en el que la sociedad se distribuía en tres clásicos estamentos Nobleza, Clero y Estado Llano a una nueva sociedad igualitaria compuesta únicamente por ciudadanos. Vamos por tanto a realizar un rápido análisis de este proceso de desaparición que de forma espontánea terminó con muchos siglos de sociedad estamental. En primer lugar habría que recordar que el fenómeno no resultó de ningún modo sorprendente puesto que el viejo régimen estamental se hallaba realmente herido de muerte cuando los procuradores españoles de ambos hemisferios se reunieron en la isla de León el 24 de septiembre de 1810. Ya a lo largo del siglo XVIII la mayor parte de los ilustrados españoles habían venido defendiendo los principios del mérito y de la virtud opuestos frontalmente por tanto a los fundamentos de la sociedad tradicional. Bástenos para ello recordar las opiniones que a este respecto manifestaron muchos distinguidos miembros del Estado Noble como Jovellanos Lardizábal Moratín o Cadarzo. No nos debe extrañar por tanto el hecho de que los defensores de un nuevo orden pertenecieran de en su inmensa mayoría a los estamentos privilegiados. Y esto fue así porque, como ha dicho con acierto Domínguez Ortiz los miembros de las antiguas clases privilegiadas salvo algunos espíritus retardatarios participaban en la formación de la nueva clase que iba a tomar en sus manos los destinos del país. Es decir que bajo una perspectiva simplificadora nadie hubiera podido imaginar que el principio de la soberanía nacional pudiera ser defendido por un clérigo como Muñoz Torrero o la supresión de los señoríos por un título de Castilla como el conde de Toreno como así sucedió. Pese a que nuestra primera norma constitucional es sin duda la Constitución de Cádiz de 1812 algunos han denominado como primera Constitución Española al Instituto de Bayona otorgado por José Buenaparte el 8 de julio de 1808. Pero ¿es posible considerar como norma española a una carta redactada en francés otorgada por el rey intruso que lo hacía en virtud de comillas la orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón emperador de los franceses? Curiosamente además esta carta de carácter pretendidamente progresista mantenía de forma atenuada todos los principios representativos del antiguo régimen y así su título 9 que instituía una asamblea parlamentaria exponía en su artículo 61 que habría cortes o juntas de la nación compuestas de 172 individuos divididos en tres estamentos el estamento del clero el de la nobleza y el del pueblo y en su artículo 63 de día el estamento de la nobleza se compondrá de 25 nobles que se titularán grandes de cortes pero este estatuto aceptado dócilmente por los notables que servían al rey intruso no tuvo realmente ninguna virtualidad a causa de los acontecimientos políticos posteriores y estas disposiciones fueron ignoradas por los redactores de la constitución garitana que no tuvieron ningún miramiento por el contrario con la vieja organización estamental resulta chocante por tanto que todavía haya autores que quieran contreponer al presunto progresismo de los afrancesados la supuesta feroz reacción de los contrarios que curiosamente cuando se reunieron en Cádiz redactaron por medio de sus representantes una constitución verdaderamente moderna y progresista en relación naturalmente con la mentalidad y las pautas políticas de su momento histórico las cortes de Cádiz no tuvieron desde su inicio ningún carácter estamental en efecto la Junta Central había publicado un decreto el 22 de mayo de 1809 convocando cortes para el año siguiente por otro decreto de 29 de enero volvió a convocarlos otra vez pero en lugar de hacerlo en sus tres brazos tradicionales lo hizo en dos estamentos uno popular de procuradores y otro de dignidades en que se encontrarían los prelados y los grandes del reino pero como esta asamblea se demoraba la Junta Central se vio obligada de nuevo a convocar las cortes por otro decreto de junio de 1810 para el mes de agosto siguiente y esta vez renunciando a que se compusieran de dos estamentos las sesiones comenzaron sin pausa y el 24 de septiembre de 1810 aprobaron un decreto en el que figuraban ya los principios básicos del futuro texto constitucional como eran la soberanía nacional y la división de poderes la nueva asamblea aunque el número de sus componentes varió constantemente llegó a estar formada por 308 procuradores entre los que se contaban siguiendo a Fernández Almagro 97 eclesiásticos 8 títulos del reino 37 militares 16 catedráticos 60 abogados 55 funcionarios públicos 15 propietarios 9 marinos 5 comerciantes 4 escritores y 2 médicos siguiendo esta relación se ha concluido por la mayoría de los autores con que una tercera parte de sus componentes eran clérigos otra tercera parte funcionarios de la administración y que la burguesía tenía muy poca representación al igual que la nueveza esta última con sólo 8 miembros lo que ocurre es que para el historiador moderno como para el hombre de la calle noble es ya sinónimo de poseedor de un título nobiliario y cuesta mucho hacer comprender que no solamente los títulos componían aquel primer brazo del régimen estamental se olvida con ello que la mayor parte de los procuradores de aquellas cortes fuera cual fuera su profesión o su posición socioeconómica eran nobles porque gozaban del estatus jurídico nobiliario y no se ha hecho seriamente hincapié en esta realidad que merecería una investigación más profunda en efecto sin que tengamos una total seguridad al afirmarlo hay que suponer que la totalidad de los militares y marinos y la mayor parte de los catedráticos de los abogados y de los funcionarios públicos pertenecían al estamento nobiliario Artola a este respecto calcula que podría fijarse la participación nobiliaria cuando menos en una sexta parte y con mucha más probabilidad en un tercio o más del total todo ello reconociendo el trabajo penosísimo como lo define que sería necesario para efectuar este cálculo pero sea cual sea el total de los miembros de la nobleza que creemos superior a lo calculado por Artola debemos partir de la base de que al menos más de los dos tercios de los miembros de las cortes pertenecían a los estamentos privilegiados de la nobleza y el clero no obstante no cabe sacar conclusiones simplistas sobre la descripción ideológica de los procuradores por razones de su nacimiento basta señalar por ejemplo como ya hemos dicho antes que un título del reino cual con de Torino fue uno de los mayores defensores de las reformas lo mismo que Fernández Golfin hijo del marqués de la encomienda fusilado años más tarde por su participación en la intentona golpista de Torrijos contra el monarca absoluto lo más destacable es que en el seno de las cortes tanto por absolutistas como por reformistas o radicales se llegó a resoluciones de compromiso entre las distintas facciones hasta alcanzar el 19 de marzo de 1812 la promulgación de un texto de gran extensión 384 artículos que pese a su reducida vigencia constituyó durante todo el siglo XIX el estandarte del liberalismo español y supuso un símbolo de trascendental importancia frente a las posiciones absolutistas pero también se ha de tener en cuenta que el nuevo texto constitucional no derogó de forma expresa la distinción de estados pues no mencionaba en ninguna ocasión los términos estamento nobleza o hidalguía y en los casos en que aparecen las palabras distinción en el artículo 8 o privilegio artículos 172 y 331 es para negar la posibilidad de su existencia sin embargo el nuevo texto aprobado en Cádiz abolió de hecho la vieja organización estamental por la propia virtualidad de su artículo 8 que obligaba a que todo español sin distinción alguna debía contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del estado el 172 que impedía al rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación el 248 que sólo reconocía en las causas civiles y criminales un solo fuero para toda clase de personas el 339 que establecía que las contribuciones se repartirían entre todos los españoles con proporción a sus facultades sin excepción ni privilegio alguno y el 361 que igualmente aprobaba que ningún español podría excusarse del servicio militar estas disposiciones ciertamente golpeaban el estatus jurídico de los nobles en su línea de flotación pues si la nobleza no consistía en privilegios fiscales gloríficos ¿a qué quedaba reducida? pero no obstante como ha resaltado el profesor Barrios aquí presente no se ha de buscar un decreto de abolición del estatus jurídico nobiliario porque no existió este decreto de abolición la confusión de estados es decir la extinción de los estamentos privilegiados fue el resultado además de los citados artículos del texto constitucional de otras disposiciones paralelas que dejaron sin contenido al estatuto nobiliario así el decreto de 6 de agosto de 1111 que abolía todos los señoríos de carácter jurisdiccional el de 17 de agosto del mismo año que dispuso la supresión de la exigencia de pruebas de nobleza para el ingreso en las academias y colegios del ejército de la armada así como el decreto de las mismas cortes de 19 de marzo de 1813 que prohibía las informaciones de nobleza en algunos centros otras disposiciones vendrían después tras la muerte de Fernando VII el real decreto de 25 de febrero de 1874 que ampliando y remachando la vieja cédula de Carlos III declaraba dignos de honra y estimación todas las artes y oficios mecánicos sin excepción así como por los posteriores formas igualitarias para todos los aspirantes al ingreso en distintos establecimientos educativos tanto civiles como militares y finalmente el real decreto de 26 de julio de 1847 que suprimía en todas las órdenes reales la condición y prueba de nobleza lo que sería el colofón de todo un mundo que se extinguía la orden de Carlos III en la que en un lejano 1771 habíamos visto introducirse el concepto de mérito como algo novedoso se convierte ahora en una institución de derecho premial donde el mérito y la gracia real serían los únicos requisitos necesarios para el ingreso aboliéndose con ello las tradicionales pruebas de nobleza sólo las antiguas órdenes militares Santiago Calatrava Alcátero y Montesa y otras corporaciones nobiliarias como las maestranzas o el Real Cuerpo de la Nobreza de Madrid quedarían sin embargo fuera del alcance del citado decreto pero desprovistas de sus bienes de la desamortización y reducidas a un ámbito meramente social y aristocrático por un decreto de Isabel II de 26 de julio de 1847 se convirtió a las lenguas españolas de la Orden de San Juan de Jerusalén es decir la Orden de Malta en una orden civil la segunda en categoría tras el Toysón de Oro regulando su ingreso en ella sin ninguna prueba nobiliaria y fijando el número de sus caballeros en un máximo de 200 con todo este proceso normativo la nobleza de sangre había dejado de existir en la práctica aunque se mantenía la nobleza titulada que aunque desprovista de sus privilegios señoriales mantenía a los honoríficos con el reconocimiento de los títulos nobiliarios reservando a la grandeza de España en el Consejo de Estado cuatro plazas para sus miembros es la única cita en la Constitución de Cádiz de la nobleza es a los grandes de España cuatro plazas en el Consejo de Estado naturalmente todas estas disposiciones siguieron los mismos avatares de la Constitución de 1812 es decir su derogación con la vuelta de Fernando VII en 1814 su puesta otra vez en vigor durante los tres años de régimen constitucional y su aprobación paulatina tras la muerte del monarca absoluto en 1833 las disposiciones de esta Constitución doceañista y las normas que la acompañaron dieron al traste como habíamos dicho con todo un sistema social pero hemos de subrayar una vez más que aunque la nueva normativa suprimía las diferencias fiscales y militares que distinguía hasta entonces a los españoles ninguna hacía la más mínima referencia a la supresión de la nobleza en sí que por esta misma razón podría ser considerada desde un punto de vista meramente teórico como subsistente no obstante es importante subrayar aquí como ha señalado con acierto Gonzalo Áñez que la supresión de aquellas diferencias fiscales honoríficas aprobadas por la legislación constitucional fue sin embargo un golpe mortal para la pequeña nobleza pues fueron muy pocos los hidalgos que conservaron el recuerdo de su origen privilegiado si se compara con el gran número de los que olvidaron hasta la noción de lo que era pertenecer al estado noble y se confundieron en un par de generaciones con la gran masa formada por el conjunto de los ciudadanos sin pretensión nobiliaria alguna el título como ya hemos dicho acabó siendo para el común de las gentes el único distintivo nobiliario y los hidalgos modestos iguales hasta entonces desde el punto de vista socioeconómico a los hombres llanos perdieron con este proceso su verdadera predación sobre estos especialmente la tradicional ventaja de que sus hijos pudieran aspirar a ingresar en los colegios academias y corporaciones donde el pertenecer al estamento nobiliario era exigido para su ingreso acabamos de tratar este fin de la sociedad y la desaparición de aquel principio nobiliario que le era consustancial pero con ello se dio fin definitivo a la existencia de lo nobiliario en todos los ámbitos no lo podemos afirmar con rotuidad pues cuando hubo que estructurar la nueva representación parlamentaria pasada la primera efervescencia revolucionaria se tuvo en cuenta en algunos casos y de alguna forma la existencia del viejo estamento nobiliario o al menos de sus más elevados componentes los grandes de España y los títulos del reino vamos pues a hacer un breve recorrido por los distintos avatares que esta representación parlamentaria estamental fue sufriendo a lo largo del siglo XIX hasta quedar plenamente desaparecida en el XX pues ya ni siquiera el régimen nacido tras la última guerra civil mantuvo en sus instituciones parlamentarias el más mínimo reconocimiento a la antigua aristocracia pese a pasar su representación orgánica en principios no tan alejados de la vieja estructura estamental ya hemos mencionado anteriormente el Estatuto de Bayona y la Constitución de 1812 en el primero todavía se mantenían algunos atisbos de respeto a la antigua nobleza en la segunda por el contrario la Constitución jurídica nobiliaria desaparecía por completo solo se mantenía la nobleza titulada que aunque desprovista de sus privilegios señoriales mantenía los honoríficos como la ley por la que se suprime los mayorarios nos recordaba en su artículo 13 los títulos prerrogativas de honor y cualesquiera preeminencia de esta clase que los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan como nejas a ella sustituirán en un mismo pie y seguirán en el orden de sucesión prescrito en las concesiones escrituras de fundación u otros documentos de su procedencia la muerte de Fernando VII confirió todos sus poderes a su viuda la reina gobernadora doña María Cristina quien para preservar los derechos de su hija la reina Isabel II puestos en peligro por el presidente don Carlos hermano del Junto tuvo que aliarse con los liberales concediendo una amplia amnistía e iniciando un periodo de reformismo moderado este proceso se vería coronado el año siguiente con la elaboración por el gobierno de Martín de la Rosa de un estatuto real que sería sancionado el 10 de abril el carácter de esta norma suprema era el de una carta otorgada tendente al mantenimiento casi absoluto del poder del rey fundamentándose en las leyes tradicionales del reino no era por tanto una constitución en sentido estricto sino un texto de extensión muy breve 50 artículos que no contemplaba ninguna regulación de derechos y tan solo regulaba la composición de las cortes y las relaciones de estas con el monarca la característica principal de este estatuto al menos en relación con el objeto de nuestra intervención es que preveía un sistema bicameral formado por una cámara alta el estamento de próceres y una baja el estamento de procuradores según su artículo 3º el estamento de próceres del reino se componía de arzobispos y obispos de grandes de España de títulos del reino y de un número indeterminado de españoles de alta dignidad e ilustres por sus servicios a la patria y su artículo 5º precisaba todos los grandes de España son miembros natos del estamento de próceres del reino y tomaran asiento en él con tal de que reúnan las condiciones siguientes tener 25 años cumplidos estar en posesión de la grandeza y tenerla por derecho propio acreditar que disfruten una renta anual de 200.000 reales no tener sujetos los bienes a ningún género de intervención no hallarse procesado criminalmente y no ser súbditos de otra potencia respecto a los títulos de Castilla el artículo 8º se alaba los requisitos que debían reunir para poder ser nombrados próceres del reino bastante parecidos a los exigidos a los grandes salvo por ser una renta anual menos elevada de 80.000 reales por último los artículos 7º y 9º recordaban que el rey elegía y nombraba libremente a los próceres del reino cuya dignidad era vitaliza y su número ilimitado como vemos se trataba de formar una cámara conservadora a imitación de la británica de los lores que pudiera servir de contrapeso a la cámara baja presumiblemente más difícil de controlar en lo que a nosotros nos interesa es esencial reconocer los trámites que se siguieron para limitar las personas que tenían derecho a sentarse en el nuevo estamento para ello el 28 de mayo el Consejo de Ministros nombró una comisión de la Diputación de la Grandeza de España presidida por el Duque de Binaceli para que elaborara la lista de los grandes de España que cumplían los requisitos fijados por el Estatuto tras diversas aclaraciones sobre algunos de los requisitos dicha comisión el 27 de junio enviaba al Consejo de Ministros una primera lista compuesta por 53 grandes que cumplían todos los requisitos a ellas se adjuntaban un estado de todos los grandes que no reunían las condiciones prescritas agrupadas a su vez en cinco apartados primero los que tenían cumplido los 25 años que eran solamente cuatro los condes de Bornos y de La Lange y los marqueses de Bezmar y de Vallehermoso segundo los que no poseen la grandeza por derecho propio sino por sus mujeres ocho más los duques de Montellano y de La Roca los marqueses de Ariza Branciforte la Lapilla y Valverde y los condes de Chinchón y de Gavia tercero los que no disfrutaban de la renta requerida de los 200.000 reales eran estos los condes de Colomera y de Torrejón el marqués de Casteldo Rius título que ahora posee a Gata Ruz de la Prada lo digo porque es el que más suena y el señor de la Casa de Rubianos cuarto los que tenían sus bienes sujetos a intervención por deudas que eran los duques de Alba y de Tamames y el conde de Montijo y quinto los súbditos de potencia extranjera entre los que se llaman nueve el británico duque de Wellington como duque de Ciudad Rodrigo el francés Guignard de Saint-Priest como duque de Almazán el flamenco Vizconde de Gant y los italianos el príncipe de Molfeta como duque de San Pedro Galatino el duque de Canzano como conde de Priego el duque de Lodi como conde de Ril el duque de Monteleón y Terranova era un piñateli y el duque de Santa Cristina duque Rufo de Calabria a ellos se añadía el conde de Meoctezuma cuyas razones de exclusión nos resultan desconocidas pues ni era extranjero ni servía a otra potencia a esta lista se añadía también otra compuesta por los seis grandes vitalicios que no lo eran por tanto a título hereditario y los veinte grandes honorarios que tampoco lo eran por tanto en propiedad pocos días después por real decreto de 27 de julio la reina nombraba al total de los procesos del reino que además de los 56 grandes eran cuatro orzobispos once orzobispos veintinueve militares de los que dieciocho eran títulos del reino y veintiséis altos cargos de la monarquía de los que cuatro también eran titulados por último como representante de los títulos del reino se designaba a diecinueve personalidades más el total por tanto de los miembros de la nobleza titulada era de noventa y siete cincuenta y sinatos y cuarenta y un vitalicios sin embargo no todos estos personajes tomaron posesión de su nuevo cargo pues algunos protestando motivos de salud otros la dificultad de obtener las certificaciones de sus rentas y otros sus destinos militares eran muchos los que iban dando largas para presentarse en la corte una vez aclarada la autenticidad de las disculpas fueron declarados como rebeldes los duques de Medina Sidonia Granada Dega y Almerara el marqués de la Romana y los condes de Altamira Fuentes Orgaz y Villafranquiza todos ellos irían tomando partido en los meses sucesivos por el bando del pretendiente don Carlos nos encontramos por tanto al analizar esta cámara de próceres con una asamblea claramente aristocrática en la que los elementos nobiliarios componían la inmensa mayoría de sus miembros pues no sólo se ha de contar como ya hemos señalado las personas tituladas sino que la inmensa mayoría de los restantes pertenecían a la nobleza de sangre por ser caballeros de ordens militares o pertenecer a familias de conocida nobleza pero como de todos es sabido corta fue la vida de este estamento de próceres año y medio después de su creación los sargentos de la granja imponían a la reina gobernadora el restablecimiento de la constitución de 1812 lo que se llevó a cabo por decreto de 13 de agosto y la formación de un gobierno de corte progresista encabezado por Calatrava con la consiguiente elección de unas cortes constituyentes encargadas de llevar a cabo la correspondiente reforma constitucional la constitución de 1837 promulgada el 8 y 18 de junio fue obra en su inmensa mayoría de los progresistas pero siempre buscando alcanzar un carácter conciliador los principios inspiradores en los que se basó fueron esencialmente los establecidos en la constitución de 1812 y como principio fundamental el de la soberanía nacional esta reforma legislativa reafirmó en España la monarquía constitucional e instauró unas cortes bicamerales además de llevar a cabo por primera vez en el país la incorporación de una declaración sistemática y homogénea de derechos ello supuso por tanto un reconocimiento ordenado de derechos individuales más bien garantías muy ligadas a la seguridad y propiedad que el título primero recoge bajo el epígrafo de los españoles la principal diferencia entre esta nueva constitución y la de 1812 a los efectos que nos interesan en esta intervención era el establecimiento de una asamblea bicameral formada por dos cuerpos con legisladores iguales en facultades el senado y el congreso de diputados pero por razones fácilmente comprensibles basadas en la ideología progresista de los inspiradores los preceptos concernientes al senado no contenían ninguna mención a la nobleza histórica la constitución se limitaba a disponer que el número de los senadores sería igual a las tres quintas partes de los diputados que los senadores serían nombrados por el rey a propuesta lista triple de los electores que en cada provincia nombraron los diputados a cortes y que a cada provincia correspondería proponer un número de senadores proporcional a su población pero que ninguna dejaría tener por lo menos un senador es curioso sin embargo que la presencia de titulados en ambas cámaras aunque en menor proporción se mantuvo de forma significativa en el senado de 1842 de 151 senadores 5 eran grandes de España y 12 títulos dos años más tarde de 150 senadores 10 eran grandes y 11 títulos pero el 12 de octubre de 1840 por el enfrentamiento de doña María Cristina con el espartero se producía la renuncia de la gobernadora a la regencia y el 6 de mayo de 1841 se nombraba regente único al general cargo que éste desempeñó hasta su destitución de exilio el 16 de agosto de 1843 con la subsiguiente declaración de la mayoría de edad de sábado segunda el 8 de noviembre de este mismo año los vencedores políticos del momento encabezados por Narváez promovieron la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas cortes para reformar la constitución lo que se llevó a efecto por la promulgación de una nueva constitución el 23 de mayo de 1845 esta sustitución despartido por Narváez imprimió a la política española un nuevo giro de tinte más conservador el nuevo texto constitucional resultante no fue una simple reforma del anterior sino que en algunos aspectos resultó una marcha atrás así el aumento de poderes del rey el reforzamiento de la religión católica como religión oficial del estado la restricción de algunos derechos etcétera la nueva norma suprema mantenía en su artículo 13 la existencia de dos cuerpos colegisladores congreso y senado pero con una importante novedad en este último los grandes de España y los más acudulados de los institutos del reino disfrutaban de un estatus parecido al que gozaron durante la vigencia del estatuto real pero sin embargo lo decisivo para su ejercicio no era ya la posesión de su dignidad nobiliaria como ocurría con el estatuto sino su nombramiento por el soberano habían perdido su condición de miembros natos y su carácter editario para defender por completo del favor regio pero las convulsiones políticas de esta época llevaron al poder nuevamente a Espartero entre 1854 y 1856 sustituido de nuevo en 1857 por Narvaez quien llevó a cabo la promulgación del año del 17 de julio de 1857 que reformaba el texto constitucional en el artículo 14 el nuevo texto diferenciaba de hecho aunque sin emplear este término entre senadores natos y senadores de nombramiento regio se dotaba al monarca de una mayor libertad a la hora de nombrar senadores ya que los ahora nombrados no tenían que gozar de unos requisitos previos pero se reconocía arzobispos capitanes generales y grandes de España un derecho a ostentar el cargo de senador sin necesidad de depender de la decisión regia cosa que hasta entonces hacía indispensable el texto original pero la novedad más importante se especificaba en el artículo 18 que expresaba así a fin de perpetuar la dignidad de senador en sus familias los grandes de España podrán constituir vinculaciones sobre sus bienes en la forma y en la cantidad que se determinara por una ley especial esta medida cuya ley especial no llegó nunca a ser promulgada tenía como finalidad asegurar la renta necesaria para el desempeño del cargo senatorial era de algún modo un portillo abierto a la vuelta de las vinculaciones del antiguo régimen aunque con un objetivo mucho más concreto es decir que ninguno de los futuros grandes podía dejar de tomar posesión de su plaza de senador por haber enajenado sus bienes y no poder acreditar la necesaria renta de 200.000 reales pero esta reforma no tuvo ninguna eficacia el 20 de abril de 1864 casi 7 años después las cortes promulgaban una nueva ley que derogaba la anterior y volvía al texto original de la constitución en 1845 sin embargo 4 años después la batalla del puente de Alcolea el 28 de septiembre de 1888 con la derrota del general real marqués de Noro Aliches el subsiguiente exilio de la reina que estaba en San Sebastián vino a entregar el poder supremo como regente al general Serrano que convocó unas cortes constituyentes que elaboraran un nuevo texto constitucional el 15 de enero de 1869 se celebraron elecciones generales de las que vencieron como era de rigor las fuerzas convocantes y el general Prim presidente del consejo de ministros se dedicó a buscar un nuevo rey para España con la oposición abierta de republicanos alfonsinos y carlistas las cortes elaboraron una nueva constitución de carácter progresista que fue promulgada el 1 de junio de 1869 aunque se mantenía en su texto la bicameralidad de las cortes su artículo 62 se limitaba a señalar como requisitos para ser elegido senador además de ser español tener cumplido los 40 años de edad y gozar de todos los derechos civiles además de reunir alguna de las condiciones referidas en una prolija lista de méritos entre los que no se hallaba reserva alguna en sus escaños para la nobleza titular pero aquel régimen que había comenzado con el asesinato de su máximo inspirador el general Prín no consiguió crear un clima de confianza ni de avenencia entre las diversas fuerzas políticas y fue el propio rey recientemente elegido Amadeu de Saboya quien comprendió la imposibilidad de su loable empeño lo que le condujo a su subsiguiente renuncia al trono la abdicación del rey Amadeu el 11 de febrero de 1973 vino a cerrar esta convulsa época con la promulgación de la primera república que por su decreto de 25 de mayo siguiente dispuso que no se otorgase en lo sucesivo concesión alguna de grandezas títulos o licencias a ciudadanos españoles para utilizar títulos extranjeros ni se expidiesen cartas de sucesión en los títulos existentes no obstante su artículo cuarto disponía que no se pondría impedimento por las autoridades al uso que en las relaciones privadas y sociales se hiciera de los títulos que se poseyeran o en los que se debiere suceder no se trataba por tanto de una supresión de los títulos nobiliarios sino de su falta de reconocimiento oficial por el Estado en la exposición de motivos del decreto firmado por Nicolás Alverón como ministro de justicia se afirmaba no obstante es honra enaltecer los inapreciables servicios que debe el pueblo español a su nobleza la primera en el mundo por su tabura en los campos por su prudencia en los consejos por su humanidad con los que errada opinión entonces suponía infección Manuel Alonso Martínez defendió sin embargo su reconocimiento es grave error imaginar que sólo en la monarquía pueden existir títulos nobiliarios y resultando más exacto acaso aunque penoso confesar que estas distinciones sólo ofenden las pasiones demagógicas que pretenden fundar en el general rebajamiento la grandeza común de los ciudadanos pero aunque este decreto fue aprobado la inercia social hizo incumplir esta disposición porque P.I. Margal firmó las concesiones de un condado y dos marquesados nada más acceder a la presidencia de la república y lo mismo hizo Emilio Castelar con un condado a brevedad de la primera experiencia republicana que sólo duró 11 meses no dio tiempo para la elaboración de una norma constitucional aunque sí existe un proyecto de constitución federal de la república española redactado el 17 de julio de 1873 cuyo artículo 38 declaraba abolidos los títulos de nobleza el espadón del general Pavía vino a derribar el 2 de enero del 74 aquella caricatura de poder que suponía la legalidad republicana siendo alzado de nuevo a la máxima legislatura de la nación como presidente del poder ejecutivo el general Serrano Duque de la Torre este nuevo poder ejecutivo entre una de sus primeras medidas tomó la de aprobar un decreto el 25 de julio de 1874 que daba facultad a las cortes para otorgar títulos nobiliarios como representantes de la soberanía nacional la brevedad de este gobierno no le permitió a Serrano más que despachar un marquesado el 17 de noviembre de 1874 y un ducado el de Hornachuelos el 28 de noviembre tras el pronunciamiento de Martínez Campos de Sagunto el 29 de diciembre siguiente en que proclamaba rey a don Alfonso XII volvió la moderación a la vida política y de la mano de Cánovas del Castillo fue aprobada el 30 de junio de 1876 una nueva constitución además larga duración hasta el momento de la historia política española la nueva constitución de carácter liberal pero moderado volvía a la fórmula bicameral y a la composición de un senado o cámara alta que sirvía de contrapeso y moderación a la representación popular el artículo 21 de la constitución decía así son senadores por derecho propio los hijos del rey y del sucesor inmediato de la corona que han llegado a la mayor edad los grandes de España que lo fueran por sí que no sean súbitos de otra apureencia ya que hay que tener la renta anual de 60.000 pesetas enorme cantidad para la época que a nuestros ahora nos hace un poco sonreír la fórmula como vemos era muy similar a la de la constitución de 1845 aunque denominaba senadores por derecho propio a los considerados hasta entonces como senadores natos el texto constitucional en su artículo 54 8 volvía a facultar al rey para conceder honores y distinciones de todas clases con arreglo a las leyes a efectos de comparar cifras en 1906 los senadores por derecho propio eran 55 de ellos 8 pelados 38 grandes 3 títulos y sólo 6 altos cargos los nombrados por la corona eran 125 de los que 11 eran grandes y 36 títulos de los 176 elegidos por corporaciones y provincias dos eran grandes y 25 títulos la constitución de 1876 ha sido por tanto el último texto constitucional que preveía la participación de los miembros de la nobleza titulada en la cámara alta por su propio derecho la segunda república por su decreto de 1 de junio de 1931 se declaraba incompatible por su esencia con la práctica tanto de concesión de títulos de carácter nobiliario reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases cuanto por el uso de estos en actos oficiales y documentos públicos su constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 su artículo 25 declara el estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios durante la república tuvo lugar un hecho sorprendente que pone en evidencia el espíritu sectario y demogógico yo diría también antidemocrático de aquel régimen por ley de 8 de septiembre de 1932 fueron expropiados sin indemnización alguna todos los bienes rústicos de los que habían sido grandes de España Azaña cerró el debate con rotundidad desde el punto de vista justiciero de la república es mucho menos digno de consideración y respeto al patrimonio territorial de un grande de España que la última fibra de un ciudadano español vejado y maltratado por los regímenes anteriores el gobierno republicano fue de todos modos magnánimo pues algunos diputados proponían que la medida se extendiera a todos los bienes de la nobleza titulada Tras la guerra civil y la programación de España en 1947 como reino se declaró restablecida la legislación nobiliaria anterior a 1931 por ley de 4 de mayo de 1948 y en su artículo primero se concedía al jefe del estado el ejercicio de las gracias y prerrogativas referentes a las grandezas y títulos del reino por su parte el consejo de estado en dictamen de 2 de abril de 1954 declara que sólo la voluntad del jefe del estado es la fuente de las mercedes nobiliarias el advenimiento del régimen democrático plasmado en nuestra constitución de 1978 ha venido a ratificar al monarca en su artículo 62 su facultad de conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes entre estos honores están comprendidas las mercedes nobiliarias reconocidas implícitamente por un lado por el mantenimiento de la legislación nobiliaria y por otro mediante la prerrogativa ejercida por su majestad el rey de la concesión de diversos títulos nobiliarios en los años sucesivos sin embargo como de todos he sabido la nueva norma constitucional promulgada el 27 de diciembre de 1978 establece un poder legislativo de carácter nuevamente bicameral ignora la posibilidad dado sus principios democráticos de cualquier tipo de representación que no esté basada en los votos populares recibidos por los candidatos presentados por los distintos partidos políticos o coaliciones ni siquiera establece diferencia alguna entre los requisitos necesarios para aspirar a cualquiera de las dos cámaras la presencia de la vieja aristocracia en las cámaras ya no es por tanto más que un recuerdo apuntemos sin embargo que un título del reino don Pío García Escudero conde de Badrán ha sido presidente del senado de España entre 2011 y 2019 y otro don José Ignacio Echeverría conde de Gra lo ha sido de la asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 pues bien en ningún caso ni la prensa ni mucho menos los documentos oficiales han hecho referencia alguna a su título nobiliario por último aunque es ignorado por la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos sí quiero mencionar aquí que esta pervivencia de la nobleza ha sido reconocida hace pocos años por una importancia importante sentencia de nuestro tribunal constitucional cuyo ponente fue el trágicamente desaparecido profesor don Francisco Tomás y Valiente asesinado por la ETA en efecto en ella el 24 de mayo de 1982 el lustre magistrado y académico rechazaba las alegaciones de demandante de un título del reino que sostenía que la condición impuesta para sucederlo de casar con persona notoriamente noble debía ser considerada como abolida por ser contraria a nuestras actuales normas constitucionales en lo concediente a la dignidad de las personas ya su igualdad ante la ley Tomás y Valiente afirmaba por el contrario que la citada condición para poder acceder al título de quien accedería a él con arreglo a lo largo de su disorio establecido haya de contraer matrimonio con persona notoriamente noble en modo alguno ataca los principios de dignidad a la persona igualdad de los españoles frente a la ley y derecho del hombre y de la mujer a contraer libremente matrimonio con plena igualdad jurídica proclamados como derechos fundamentales en los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución porque no siendo en principio en su origen la creación del título nobiliario en cuestión un derecho inherente objetivamente a la personalidad sino derivado simplemente de la libérrima voluntad del concedente la condición por él establecida de tener obligación de contraer matrimonio con persona notoriamente noble ni ataca a la dignidad de las personas ni altera la igualdad ante la ley ni es impedimento a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica puesto que estos principios amparados amparados constitucionalmente pueden ser mantenidos en toda su plenitud con el único efecto de no poseer el título de marqués a que se encontraía la litis esta entablada con esta sentencia nuestro tribunal constitucional reconocía por tanto la pervivencia de esta cualidad de notoria nobleza restringida naturalmente a unos limitados y concretos efectos vuelvo a subrayar por tanto lo ya dicho anteriormente sobre la no abolición de la nobleza de sangre ya para concluir quiero recordar un fenómeno que ha pasado para ser desapercibido en la actual etapa constitucional y es la destacada participación de personajes pertenecientes a la aristocracia en la política en una proporción tal que encontrar un fenómeno parecido nos obligaría a retrotraernos a los tiempos de la monarquía alfonsina ciertamente que circunscribiéndose a la España democrática la presencia de altos cargos de conocidos aristócratas ha estado siempre presente recordemos sin ir más lejos a tres relevantes ministros de los gobiernos felipistas Almunia Barrio Nuevo y Cuadra Salcedo los tres pertenecientes a familias tituladas a los que sin embargo tal vez por ser de izquierdas nunca nadie llamó aristócratas o aquel otro popular personaje del partido comunista hijo del conde de San Luis que ostentaba los aristocráticos apellidos de Sartorius y Álvarez de las Asturias Borques en la derecha sin embargo la participación aristocrática se limitó al varón de Carón de Let varias veces ministro que como ya es norma inveterada en los de su condición ocultó en todo momento en su quehacer profesional su título nobiliario esta actitud de ocultamiento permanece de forma constante en la política española como si la pertenencia de un político a una familia histórica supusiera un balón a esconder y este comportamiento debe tener su razón de ser puesto que es fácil de constatar que muchos de los ataques dirigidos al entonces presidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre consistieron en botejarla de marquesa como si al espantar un título nobiliario fuera incompatible con el servicio público curiosamente ni en esto acertaba la mayor parte de sus detractores de la izquierda que sólo a última hora cayeron en la cuenta de que lo acertado hubiera sido el terminar la condesa no marquesa quiero añadir además el curioso episodio parlamentario que ustedes todos recordarán en el que el líder poemita Pablo Iglesias llamó marquesa a la popular Cayetana y esta de mi nominación no la utilizaba desde luego con ánimo de enaltecerla en los últimos tiempos nos hemos encontrado en ambas cámaras con numerosos aristócratas ya que además de la simple eterna condesa de Murillo Granza Aguirre hemos visto ser elegido presidente de la Asamblea de Madrid como ya he dicho antes al conde Gra acceder a la consejería de Economía al futuro varón de Terratech ostentar otros altos cargos a personales de aristocráticas familias como Fernanda de Laschetti o Enrique de Luna en el gobierno nacional hemos visto un hijo del vizconde de Alessón ostentar la cartera de defensa y al varón de Claret la de Cultura entre los secretarios de Estado pudimos contemplar a Pedro Arguelles nieto y yerno del conde de Villajigedo a un hijo del marqués de Santa Rita a otro del conde de la Ría de Ribadeo en el rango de directores generales podíamos encontrar a dos Fernández de Mesa a un Senillosa a una Rodríguez Ponga nieta del conde de Campolaje o a un hijo del marqués de Villajigedo la reflexión sin embargo que conviene hacer aquí es que todos estos nombramientos tienen en relación con el objeto de esta intervención un carácter anecdótico pues todos estos personajes no habían sido designados en sus respectivos cargos por su ascendencia familiar ni por un constitucionamiento de clase sino por su brillante currículum profesional ya que todos ellos son abogados del Estado tenidos comerciales letrados de las Cortes o del Consejo de Estado etcétera y su pertenencia a estos grupos profesionales de élite no supone una excepción en su grupo social pues es cierto que basta repasar las listas de los cuerpos superiores de la administración para constatar esta nutrida presencia que en otros tiempos estaba limitada al ejército y a la diplomacia es decir que por encima de los viejos prejuicios y resabios antiaristocráticos es necesario reconocer que los vástagos de las familias tituladas están plenamente incorporados al quehacer nacional y que tal vez sería el momento en aras de cambiar radicalmente la imagen de la novedad española que existe en nuestra sociedad que los títulos nobiliarios aparecieran en nuestros medios de comunicación con una mayor naturalidad y no sólo como ocurre en la actualidad limitados a las crónicas de sociedad o a las páginas de sucesos y concluyo aquí este rápido recorrido por nuestra historia constituyendo en lo tocante a su relación con la nobleza hereditaria les agradezco cordialmente su presencia y muchas gracias Bueno, me ajusto mucho al tiempo y he ido un poquito deprisa yo comprendo que hubiera estado mejor si hubiera habido más espacio pero bueno